Puede que este sea el vídeo más artesanal de mi canal, y es que voy a hacer un repaso a las ventas de cada disco de Red Hot Chili Peppers desde el primero hasta el último publicado a día de hoy, The Getaway, de 2016. En un principio pensé hacer las gráficas con Excel, pensé utilizar algún programa para hacer las gráficas bien, pero al final digo, esto es un lío, me gusta más el método tradicional, me gusta más el método rudimentario, mi favorito, y decidí dibujarla yo, hacerla yo a mano, gracias a que Dios me ha dado el don de poder ilustrar, de poder dibujar a la perfección cualquier cosa que se me ocurra. Así que aquí voy a ir enseñando cada disco, las ventas totales acumuladas a fecha de marzo de 2018. Marzo de 2018 son ventas acumuladas, pero aunque sea ventas acumuladas nos puede servir para hacernos una idea de la evolución que llevó la banda en ventas, ya que es algo paralelo, lo que se vendió en su momento es algo paralelo a como ha ido vendiéndose con el paso del tiempo. El primer disco de Red Hot Chili Peppers, pero aquí lo tenemos, 630.000 ventas acumuladas a 2018. El disco con unas ventas bajitas comparado con otros que veremos luego más adelante, pero que fue el pistoletazo de salida de la banda, ¿no? Es normal que una banda cuando empieza, si no tiene detrás una gran campaña de marketing, pues no venda muchas unidades. El segundo fue un saltito, un salto sutil, Freaky Style, 890.000 ventas. O sea, vimos evolución, vimos una evolución. No hubo un salto grande, no fue algo así notorio, pero la banda vendió un poquito más que la anterior, que eso siempre es muy bueno, que cada disco que saque funcione mejor que la anterior. Apple Femovary Plan, el tercero. Mira, aquí las ventas fueron un poquito... el salto fue menor, el salto fue menor. Bueno, respecto del primero al segundo, hubo un salto de venta mayor que del segundo al tercero. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Estos tres discos eran discos más de nicho, ¿no? Más para un público muy determinado, pero con Mother's Milk es cierto que la banda ya sacó algunas canciones como más radiables, ¿no? Algunas canciones con más gancho, Knock Me Down, Hug It Round, Taste the Pain. Eso, junto con una campaña más agresiva, ¿no? Ya las discográficas empezaban a apostar, ¿no? Las discográficas, por lo general, suelen apostar más con la banda cuando ven que tienen más oportunidades. Y aquí, la discográfica de aquel momento vio que tenía entre manos a una banda que podía llegar alto, apostó más por ello, le dieron más promoción. Y Mother's Milk es un disco que ha vendido más del doble del anterior, ¿no? Fue un salto notorio. Pero, ¿qué pasa? Que esto no fue algo... O sea, esto es nada comparado con el estallido, con el estallido de popularidad que pegaría la banda con Blood Sugar Sex Magic. Aquí lo tenemos. Fijaos la evolución. Tremendo, tremendo. 14.430.000 copias vendidas, ¿eh? A día de hoy no, a fecha de 2018, que en estos dos años pues habrá vendido algunas más, pero ya sabéis que las ventas de disc últimamente pues son más pequeñitas, así que yo le sumaría 200.000 más, ¿no? O 100.000 más. No sé cuánto se habrá vendido en estos últimos dos años, pero a cada disco sumarle un poquito más. Los datos de la fuente la tenéis en la descripción, la podréis ver cuando termine el vídeo. Aquí fue tremendo, ¿eh? Aquí fue tremendo. Aquí se nota lo que hizo Under the Bridge, lo que hizo Give It Away en la MTV, ¿verdad? En las televisiones, el videoclip, aparecer. Eso fue una revolución en su momento y las ventas se ven, ¿no? Realmente multiplicó por varios las ventas de la anterior y ya ni comparamos con el primero, ¿no? 630.000 apenas superando el medio millón y aquí 14.430.000 ventas. Una barbaridad. Vamos con One Home Minute. ¿Qué pasó aquí? Un disco que se considera un fracaso. Un fracaso para la banda. ¿Por qué? Porque vendió solo, hay que entrecomillarlo, tan solo vendió 5.850.000. Evidentemente hubo un bajón, pero una banda que vende 5.850.000 un disco es una banda importante. Por eso se le tiende a considerar un fracaso comercial, por el hecho de que no vendió como el disco anterior. Y eso es cierto, ¿no? Lo que dije antes, lo importante por una banda es que cada trabajo vaya vendiendo un poco más, vaya ascendiendo. En este vídeo, evidentemente, hablo de ventas exclusivamente, ¿no? Para hablar de los discos, de la música, de las canciones. Ya sabéis que tenéis muchos otros vídeos en el canal, pero este vídeo lo quiero enfocar en cuanto a las ventas de los discos, que es un aspecto que también me resulta muy curioso, ¿no? Y es bastante ilustrativo poder verlo así mediante estas gráficas que ahora cuando termine el vídeo, ahora mostraré el original. El original que dibujé yo, le hice una fotografía, ¿no? Le hice ahí una foto y con Photoshop he ido borrando uno por uno y, bueno, estoy aquí explicando un poco el making of, ¿no? Un disco, como digo, que se considera un fracaso de venta. Uno de mis favoritos de la banda, mi segundo favorito de la banda después de California, pero que a nivel de venta sí que se resintura. Un poco, bueno, un poco no. Vendió menos de la mitad, que es Los Yves del Magic. Igualmente, ya digo que casi 6 millones de ventas son muchos millones. Y vamos con California Fornication, la resolución de la banda, ¿no? La resolución a nivel comercial. ¿Por qué? ¿Por qué resucitaron? Porque no solo vendió más que One Home Minute, vendió más que Blue Shook Asks Magic. El disco más vendido de la banda a día de hoy, que casi se me sale ahí el folio. No pude ahí dibujar bien la cifra. 16.270.000. El disco más vendido de la banda. Y esto no es un spoiler, porque la mayoría sabréis que ya los discos siguientes han vendido menos, ¿no? Este disco es una barbaridad a nivel musical, ¿no? Ya he hablado mucho de él, de lo mucho que significa para mí. Pero esto es resucitar, realmente, ¿no? A nivel comercial. Después de ese tropiezo, entre comillas, de One Home Minute, aquí la banda vino con todas y superó al que había sido su mayor éxito hasta este momento, que fue Blue Shook Asks Magic. El siguiente disco, by the way, pues mira, vendió a la nada desdeñable cantidad de 9.450.000 unidades. No repitió el éxito del disco anterior, de California, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Aquí ya estábamos en los 2000. Es cierto que cuando este disco salió, no todo el mundo tiene internet en sus casas. Internet no estaba tan popularizado como en años posteriores, pero aquí ya estábamos en la era de internet. Aquí ya la gente se descargaba discos. Ya las ventas se resintieron, ¿no? Se resintieron bastante. Los discos cada vez empezaban a vender menos porque, gracias a las tecnologías, pues la gente podía escuchar los discos desde otros lugares, ¿no? Desde otros dispositivos. Tenían otras maneras de escuchar música. Algo que con los años se va notando más, ¿no? A día de hoy, pues las ventas de discos realmente han bajado mucho. Y es lo que le pasó a By the Way. Igualmente, casi 10 millones, ¿eh? 9 millones y medio son muchas ventas. El siguiente disco, Steering Arcadeum. 7.130.000. Y esto me resulta muy curioso. Me resulta muy curioso que este disco vendiese tanto para ser doble. Recordemos que los discos dobles tienen un mayor coste. Evidentemente, un mayor coste de fabricación y, por lo tanto, un mayor coste de venta al público, ¿no? Eso es comprar dos discos en uno. Entonces suelen ser discos a los que le suele perjudicar las ventas, ¿no? Porque son discos más caros. Si de por sí, muchas veces a la gente le cuesta comprarse un disco porque dice esto, lo puedo escuchar en mi casa, ¿no? Lo puedo escuchar gratis. ¿Por qué voy a pagar por él? Pues uno doble, que es más caro, puede suponer ahí un hándicap, ¿no? Mayor para determinado público. Así que es muy meritorio que este disco vendiese 7 millones, haya vendido 7.130.000 la fecha de marzo de 2018 acumulada, ventas acumuladas. Es bastante meritorio para tratarse de un disco doble, ¿eh? Esto hay que tenérselo muy en cuenta. Un símbolo, esto, de lo maravilloso que es, que tanta gente quiera tener este disco en su colección y lo entiendo perfectamente. Y estamos ya en 2006, ¿eh? En 2006 ya mucha gente tenía internet en sus casas y podía escuchar las canciones de otra manera. Y pasamos a 2011. I'm with you. Aquí ya se nota mucho, aquí ya se nota mucho en 2011 que internet ya había llegado a prácticamente todos los hogares. Aquí las ventas bajaron muchísimo. 2.230.000 es una cifra que está bien, pero fijaos, es incluso inferior a Mother's Milk. Es una cifra incluso inferior a Mother's Milk. Yo creo que aquí hay dos factores. Ya no estaba John Fruishanti, la banda perdió popularidad en ciertos sectores. Y el auge de internet. El auge de internet que hace que cada vez la gente tenga acceso a escucharlo de sistemas más cómodos. Que no tener que ir a una tienda a comprarlo, no tener que pedirlo. Fijaos, ¿eh? La mosca en la píldora. Maravillosa. Es la ilustración, personalmente, la ilustración de la que más orgulloso me siento de todas las que hice. La de By The Way también me gusta. La de Californication considero que es la que mejor me ha quedado, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Vamos ya con el último. Que es The Getaway. The Getaway, 1.340.000. Recordemos que esto es 2018. The Getaway llevaba un par de años a la venta. A día de hoy habrá vendido, ponle 100.000 más, ¿no? En estos últimos dos años. Ten en cuenta que los discos, sobre todo, venden al inicio. En las primeras semanas, cuando se acumula casi todo el nivel de venta, luego ya venden de una forma más residual, ¿no? Como un goteo. Así que yo le sumaría a día de hoy 100.000. 100.000 más a cada uno, prácticamente. 1.340.000. Realmente se nota que en 2016 ya estábamos en otra época. Estábamos en otra época. Aunque yo tengo el palpito, tengo ahí la cosa de que el próximo disco que saque con John Fusciante va a vender más que The Getaway y va a vender más que I'm With You. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos el factor de tener a John Fusciante de nuevo en la banda, eso populariza mucho al grupo. Y hará que mucha gente que lleve muchos años sin comprar un disco, quieran comprar esa pieza como una joya, ¿no? Como un valor. Es como, este disco es el disco de regreso a John Fusciante. Aunque una persona no coleccione discos, esa persona quizá va a querer tener ese disco en su colección por el valor que tiene, ¿no? Por el valor histórico de ser el nuevo regreso de John. Así que, bueno, estas son las ventas totales. Aquí tenéis la gráfica en general. Es un vídeo que me ha gustado mucho hacer. Me ha gustado ir comentando las ventas. Y aprovecho para mostraros el original. Esta es la ilustración original que dibujé. Le hice una foto y lo fui con Photoshop, fui borrando uno por uno. Y así pues los he ido colocando aquí con el OBS. Algo bastante cómodo de hacer. Muy intuitivo. Aquí, aquí, ahora, acá enfocado, aquí podemos hacer un repaso a cada ilustración, ¿eh? A cada obra, pequeña obra de arte. Son pequeñitas obras de arte dentro de una obra de arte. Aquí mis representaciones de la portada. Este, a ver qué bien, ¿eh? Maravillosa. Aquí, esta me gusta mucho, la de la mosca. Y de Getaway. Un poco confusa de hacer. Pero ahí se ve claramente el oso, ¿no? El cuervo, la niña, en fin. De Getaway. Aquí tenemos. Esto algún día se subastará, ¿eh? Esto algún día, quién sabe. Quién sabe. Quizás esto algún día tiene gran valor y se subasta en un futuro. Y nada. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado entretenido. Dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto. Y si os ha gustado, decidme también si os ha gustado. Si quisierais que lo hiciese con más bandas. Porque me lo he pasado muy bien, realmente, dibujando todo esto. Me lo he pasado muy bien confeccionando lo de colocar cada imagen, ¿no? Para luego ir mostrándola una por una. Me ha gustado mucho el proceso. Así que si os ha gustado, decidme de qué otras bandas sería interesante que lo hiciese. Y en un futuro ya veré si existen esos datos, si los encuentro, si es factible. Pues quién sabe si esto se convierte en una serie de vídeos no a largo plazo. Porque realmente me he divertido mucho haciendo esto. Y espero que vosotros también os hayáis divertido viendo mi vídeo. Y si ha sido así, espero que me dejéis un buen like y que suscribáis si no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.